¡Gran parte de los comuneros! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen, chicos! Yo soy el sindicato de camioneros. Yo soy el sindicato de camioneros. ¡No lo roban! ¡Qué coño no lo roban! ¡Azán de trabajar a otro lado! ¡Somos cómplices! ¡Y el robo se los da hecho alquilerismo! Cantate un tema para salir en este momento. Se va a cantar un temazo. ¡Estamos esperando! ¡El libro del presidente! ¡Javier León, Ruge! ¡Ya se siente! ¡Que respeten a los periodistas! ¡Por favor! ¡El León, Ruge, Ruge! ¡Otra vez! ¡No sean agresivos! ¡Otra vez! ¡Vamos, Argentina, unidos! ¡Por un país mejor! ¡Presidente elegido! ¡Por la gente! ¡El León, Ruge, Ruge! ¡Otra vez! ¡No sean agresivos! ¡Y no agredan al periodista! ¡Que está laburando! ¡Presidente! 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 Hola! Ves primero me lo voy a echar con esto. VACEN ARGENTINA! ¿Y a bici a Gustavo estar en la banda hoy? ¿eh? ¿M a bici a Gustavo estar hoy en la banda? Totalmente, la verdad. Gracias 매�ierte. Esta música no tiene frontera. Vamos, eh, la otra vez que dicen, eh. Nos vamos rapidamente con Armand Muceto ganzi...